31 puntos y aún no se ha terminado la primera vuelta. Bravo equipo Alba Azul. Muchos se rieron de mí cuando hace dos temporadas y media dije que mi objetivo era volver a ver al Alavés en Europa. Era mi primera rueda de prensa con esta camiseta. Entonces no hacía el frío que hace hoy, pero tenía la misma ilusión. Llegué siendo prácticamente un niño sin saberlo, con miedos, con incertidumbre, pero con mucha ambición y ganas de seguir creciendo. Hoy me siento un hombre, con las ideas claras, padre de familia y orgulloso de una plantilla que está haciendo realidad los sueños de una ciudad. Este club se merecía resurgir potente otra vez y batir su propio récord en primera división. Siempre diré que es la mejor decisión deportiva que he tomado en toda mi carrera. En Armentia forjé una de las amistades más importantes que me ha dado esta profesión. Entre Betoño y Valla llegamos a la final de la Copa del Rey. Aún se me ponen los pelos de punta recordando la gloria al clasificarnos en aquella eliminatoria ante el Celta y cómo esta afición hizo retumbar el Calderón en la final. Con Mendy como Fortín no solo conseguimos salir de una situación que parece irreversible, sino que seguimos soñando con más. ¡Qué leches! Estamos en Champions. Te volveré a elegir una y otra vez glorioso. Solo puedo darte las gracias. Las gracias por depositar en mí vuestro entusiasmo, vuestro cariño y confianza. Por eso, no quería marcharme sin dejar algo más que el coraje de haber peleado cada segundo, de haberme dejado la piel en cada entrenamiento, en cada partido. Me voy satisfecho no solo con mi trabajo, sino con la certeza de que algo más de mí se queda aquí. Hubiera preferido que esta decisión llegase en otro momento, pero a veces no podemos elegir el cuándo. Quizá esta sea la decisión más dura que me ha tocado tomar en mi carrera. Entiendo que haya gente que no la comprenda o comparta, pero ambas partes decidimos que era lo mejor para todos. Así que hoy soy yo quien aplauda a Vitoria entera y quien a partir de ahora os acompañará y os deseará, desde donde esté, veros el triunfo alcanzado. ¡Ánimo pues! Mendy, eres único. Volveré, como aficionado o como rival, pero en mi corazón siempre habrá un pedazo de azul. Guasen glorioso, nos vemos pronto. Pero hoy, me toca volver a casa.